Azulejos Los rotos viejos Desvelando el enfado de los vientos La sonrisa de piano Te ha estado esperando Invernando Tras las gaviotas Que despegan sus alas de la reja Y no ver más tu sombra Pero por más Hay por más que me escondas Siento espinas de hielo Y el vertigo Siento espinas de hielo Y el vertigo Siento espinas de hielo Siento espinas de hielo